...el pasado domingo dio comienzo la sexta edición... ...de la Ruta de la Tapa y el Cóctel de Ceejín... ...evento gastronómico que se ha consolidado... ...como uno de los más importantes de la región de Murcia... ...tanto por la afluencia de turistas... ...como por la calidad de las tapas que ofrecen bares y restaurantes. "...hoy es momento de agradecer a toda la gente... ...que ha hecho posible que esta nueva edición de la Ruta de la Tapa... ...haya empezado con el excelente pie que lo ha hecho... ...por supuesto a los patrocinadores... ...Estrella de Levante, Coca-Cola, Vinos Carreños, Finca de las Nieves... ...la verdad". "...empieza este evento gastronómico tan importante a nivel regional... ...que es una referencia, que tienen sí o sí que venir... ...y que recomendárselo a todo el mundo... ...porque de verdad no les vamos a fallar... ...lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucho cariño... ...desde los locales, desde la asociación... ...y desde el mismo ayuntamiento... ...hemos tenido ayuda muy importante económica... ...de nuestras marcas colaboradoras... ...y claro, eso se traduce en una Ruta de la Tapa impresionante". Este año participan 32 tapas y 6 cócteles... ...los cuales han hecho las delicias de los turistas... ...que han visitado Cedejín durante este primer fin de semana de ruta. Además, este año el comienzo de la Ruta de la Tapa... ...ha coincidido con el mercadillo artesanal... ...el Mesoncico dedicado al mundo de la matanza... ...y que reunió a multitud de turistas... ...llegados desde todos los puntos de la geografía murciana... ...quienes pudieron degustar los manjares del cerdo... ...y embutidos frescos a la brasa... ...acompañados como siempre del buen vino de la tierra. El mercadillo artesanal El Mesoncico... ...volverá el próximo 23 de febrero... ...con una edición dedicada al carnaval... ...día en el que finalizará además... ...la sexta edición de la Ruta de la Tapa y el Cocktail de Cedejín.